Suerte que este fin de semana tenemos una hora más para descansar, porque tenemos mucha actividad en Alcázar. Por tener, puede que hasta algunos tengan puente. Vamos a empezar con uno de los actos más glamurosos y vistosos que nos ofrece el comercio de la ciudad, la Fashion Night Out, la tarde-noche del viernes. Las mejores tiendas del eje comercial alcazareño se visten de gala para que veamos sus colecciones con desfiles a pie de calle o en el interior de sus establecimientos en los escaparates. Música, baile en la calle y algún que otro cóctel hacen de este acontecimiento una ocasión única para disfrutar de la Castelar y sus calles adyacentes. Desde la tarde del viernes vamos a contar con un nuevo museo en la ciudad. Estará situado en la estación alcazareña junto a la fonda de la estación y se trata del Museo Miguel Ángel Martínez. Con este museo la asociación de amigos de este destacado socialista que fue vicepresidente del Parlamento Europeo de 2007 a 2014, también ha sido diputado por Ciudad Real desde 1977, rinde homenaje a alguien que tanto ha trabajado por la paz y la democracia. El sábado la Galería de Arte Marmurán inaugura la exposición La Suma de Armira la Fuente, con la que ya son dos exposiciones para ver. La otra es la recién inaugurada de objetos personales del hijo predilecto Antonio Fernández Molina en la Sala Luisa Alberca Lorente. El domingo vuelve el golf y se va a celebrar el décimo torneo de golf corazón de la mancha. Todas estas son algunas de las actividades que pueden hacerse en un fin de semana en el que también hay que cumplir con tradiciones tan arraigadas como ir al cementerio a visitar las tumbas de nuestros familiares fallecidos y por supuesto depositar unas flores que el martes es el Día de los Santos. Y para quienes tienen niños, niñas o adolescentes en casa, además tendrán que buscar un rato para prepararles un disfraz de Halloween, porque si para muchos de nosotros la festividad de todos los santos es de toda la vida, para los que tienen menos de 18, la fiesta de Halloween también es tradición de toda su vida. Ir a comprar unos huesos de santo y unos buñuelos de viento también debe estar entre nuestros planes de este fin de semana. Y por cierto, a ver si bajan un poco las temperaturas, que también toca unas castañas de la máquina de Eloy. ¡Feliz fin de semana!